y llega a un monasterio bizantino del siglo XV es acusado de hereje y es asesinado por la Inquisición esto se llama El Espejo con duda yo pensaba si lo haría si era vida y de regreso el espejo se le puso en su reflejo no tenía que cruzar y no tenía que cruzar y no tenía que cruzar y no tenía que cruzar con mi ребята y no tenía que cruzar Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. Se me ha atrapado, en un espergo azul, que voy a ser Dios mío, estoy perdiendo la razón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!